Muy buenas a todas las personas que estéis escuchando historia política pública este es el quinto episodio sobre la serie de George Orwell que en principio lo quería hacer sobre tres episodios pero cuando se habla del escritor británico es importante analizar diferentes aspectos no solo su escritura literaria sino también su activismo político y como los acontecimientos que vio durante su vida le influyeron en el devenir de sus obras obviamente su participación en la guerra civil española le sirvieron para escribir rebelión en la granja en 1984 y ahí aprendió muchísimo a nivel social político e ideológico Para Orwell sus evidencias en España fueron esenciales para comprender el maquiavélico poder que podían ejercer los medios de comunicación y de ahí el importante ensayo la libertad de prensa que escribió durante aquellos años Dice Orwell lo siguiente cualquiera que haya habido largo tiempo en un país extranjero puede contar casos de noticias sensacionalistas que ocupaban titulares y acaparaban espacios incluso excesivos para sus méritos Hoy en día podemos establecer muchos paralelismos con los diferentes conflictos con la pandemia del COVID la invasión Rusia en Ucrania y mientras hay otros temas como la matanza israelí en Palestina que apenas sale o el bombardeo de Arabia Saudí en Yemen que se ha cobrado la vida de más de 400.000 personas en Yemen ¿por qué no sale? Pues porque a Arabia Saudí le venden armas países como España, como Reino Unido, Estados Unidos, etc. y no conviene que salga en los medios La experiencia de Orwell fue estremecedora e instructiva y esencial para escribir sus obras como el mismo reconoció en el 46 Él dice lo siguiente La guerra civil de España y otros eventos en los años 36 y 37 me ayudaron a entender sobre qué debía luchar Cualquier trabajo serio que he escrito en el 36 ha sido de manera directa o indirecta contra el totalitarismo y en favor de un socialismo democrático como yo lo entiendo Como él lo entiende y esto lo expliqué en el primer capítulo, socialismo democrático significa en su terminología una idea de libertad entre todas las personas Justicia, unos salarios más o menos similares Él no habla sobre tener igualdad total en salarios pero que no haya como una diferencia abismal como puede haber hoy en día entre la gente rica y la gente pobre Sino que todo el mundo tenga la capacidad de vivir una buena vida y al mismo tiempo participar de manera horizontal, de manera democrática en la sociedad Y por eso para él las revoluciones han de ser desde abajo y la educación de las masas es fundamental en el sentido para comprender los paradigmas que están desarrollándose a través de las diferentes sociedades Y sus obras han tenido un legado cultural fundamental para comprender la guerra fría, el final de la segunda guerra mundial y la sociedad en la que vivimos hoy en día Mientras que los soviéticos y los seguidores criticaron el texto por considerarlo difamador a partir del 45 las sociedades conservadoras intentaron usar la novela de Orwell para desprestigiar la revolución socialista En el caso de Inglaterra la tendencia contra los movimientos de izquierda estaba muy arraigada, incluso en la época anterior a la segunda guerra mundial como bien explica Orwell Y de hecho él fue uno de los escritores que plasmó de manera más certera la realidad británica en la década de los 30 También tenemos a H.G. Wells pero él escribió de manera más productiva antes de esa época en 1900, final de 1890, etc. Por ejemplo a través del camino de Wigan Pier Orwell ilustra la pobreza y el sistema de clases desigual Que según su perspectiva impedía el triunfo del socialismo Mientras que en Simblanca en París y Londres contaba su experiencia viviendo como vagabundo en Londres y viviendo en París como trabajando en hostelería Esto lo expliqué en el primer episodio Por ejemplo en esta novela, en la de Simblanca en París y Londres Narra la anécdota que le contó un artista callejero llamado Bozo que realizaba dibujos en las aceras de Embankment al lado del Támesis En el que le decía Es posible realizar dibujos sobre cualquier partido político pero no se debe hacer nada en favor del socialismo porque la policía no lo permite Una vez dibujé una serpiente con las letras capital en ella tragándose a un conejo donde ponía trabajo Y le obligaron a borrar el dibujo porque según el propio Bozo la policía tiene el derecho a expulsarte por vagabundeo Y no es buena idea enfrentarte a ellos En otros ámbitos culturales, Rebelión en la Granja, el libro de George Orwell también ha servido de inspiración Por ejemplo la canción Piggy's de los Beatles escrita por George Harrison es una crítica obvia al capitalismo y está basada en la novela de Orwell Al igual que Animals, el álbum de Pink Floyd lanzado en 1977 y en la que en su portada se puede ver a un cerdo volando las chimeneas de Patterson Power Station en Londres Y obviamente representa una crítica al sistema capitalista que en los años 70 ya se había consolidado No como hegemónico total porque ahora la Unión Soviética estaba vigente Pero sí que es verdad que el neoliberalismo empezó a dar sus frutos a raíz del golpe de estado de Chile Contra Salvador Allende apoyado por Estados Unidos Los premios Nobel de Economía a Von Hayek y Friedman y también la posterior elección de Thatcher y Reagan Que implementaron medidas neoliberales en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente Orwell fue uno de los autores más influyentes del siglo XX Alertando continuamente a través de sus escritos lo frágil y efímera que es la libertad Y las utiliza con la que puede cercenarse para dar paso a gobiernos represores Esta idea está perfectamente expresada a través de la metáfora de la bañera Que se explica en el cuento de la criada, la novela de Margaret Atwood sobre una sociedad distópica En la que de manera lenta se están estableciendo medidas totalitarias sin que la sociedad parezca darse cuenta Esta novela, el cuento de la criada, también ha sido llevada a la televisión Y hay una serie que es absolutamente fascinante sobre ello Y la propia Margaret Atwood escribe en la novela una frase que es muy buena Que habla así como Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta Esto lo dice la protagonista, su compañera Es decir, no se trata de imponer reglas totalitarias de manera rápida Porque en ese sentido estallaría la revolución Sino que de manera sutil, civilina, sin que la gente se dé cuenta Se van quitando algunas normas En el Reino Unido, por ejemplo, recientemente se han aprobado dos normas Una para impedir la llegada de refugiados al Reino Unido Y otra para impedir el derecho a las manifestaciones Pero qué pasa, que se aprobó el 28 de abril de este año En plena cortina de humo llevada a cabo por los medios Debido a la invasión rusa en Ucrania Y pese a que la gente se ha protestado continuamente Se han sido aprobadas por el Parlamento y la Cámara de los Lores En Estados Unidos se están aprobando las leyes contra el aborto Se están baneando libros En España también se ha aprobado la ley mordaz hace unos años Y en cualquier sociedad que podamos pensar Se están llevando a cabo una serie de medidas que Orwell habría denunciado En caso de que lo hubiera bebido Y que se pueden extrapolar con la metáfora de la bañera Que explica bien Margaret Atwood Pero también hay otras novelas que son distópicas Como Brave New World Que es Un mundo feliz de Huxley Que se publicó antes de 1984 Que es de 1931 si no me equivoco Tienes también Fahrenheit Que es sobre la quema de libros Luego también tienes el libro de Ayn Rand Que se titula Me lo estoy leyendo ahora mismo Pero voy a buscarlo Se me ha olvidado el título Anthem Se llama Anthem Perdón Que habla también de una sociedad totalitaria Llevo la mitad del libro Y esto también es absolutamente fascinante Creo que se escribió en el 53 En plena guerra fría Y bueno Volviendo a la escritura Margaret Atwood Es interesante el paralelismo que existe Entre el cuento de la criada y 1984 Paradójicamente El cuento de la criada fue Publicado en 1984 Y esto no fue de casualidad Porque la propia escritora ha reconocido Que habiendo leído Rebelión en la Granja con 9 años Pensándose que era una novela para niños Dice que George Orwell Ha sido siempre un modelo a seguir Y por eso Los paralelismos son evidentes La figura de Orwell es fundamental Para entender lo que sucede en nuestras sociedades George Orwell suele ser trending topic en Twitter Cuando se banean libros Cuando se instauran leyes contra el aborto Cuando se coartan libertades De diferentes minorías El pensamiento Orwelliano Es algo que es apropiado Por diferentes facciones No solo por la izquierda También por la derecha Se habla de distopías Podemos la película de No mires arriba Don't look up Que se publicó en diciembre de este año Con Jennifer Lawrence DiCaprio Otros actores Famosísimos Meryl Streep Mark Rylance También es una especie de distopía En la que los capitalistas Toman el poder Y al mismo tiempo Los gobiernos ven imposibles Actuar frente al dominio De la gente que tiene más dinero Y precisamente todo esto Se engloba en la obra orwelliana El tema de la libertad de prensa La idea de cómo Se ha creado una sociedad Soporífera En la que la cultura Está adormeciendo a las masas Y la idea de protestar Es cada vez más complicada 1984 al respecto Es muy interesante Porque Es cierto Sobre todo la idea De que la guerra es paz Es muy Muy ilustrativa al respecto Es decir Al no haber conflictos Tan evidentes Como en la segunda guerra mundial A pesar de que en el tercer mundo Sigue masacrando gente En Palestina En Yemen En diferentes países En Afganistán Y demás Es cierto que Al parecer En nuestra sociedad Del primer mundo Capitalistas Llevando a cabo Una ideología del consumo En la que hay una Una paz Como no se había Observado En la historia Del mundo occidental Pues es más complicado Tratar de analizar Lo que sucede En otros países Y de hecho Quería terminar Con la Aparte De las grandes frases Que deja en 1864 Como la Ignorancia es fuerza Esclavitud es libertad O la guerra es paz Orwell dice Una que Habla sobre La importancia Que le da la libertad Que le da A la historia A entender Lo que sucede En las sociedades En la que dice Lo siguiente Y es la frase Que acuña De manera perfecta El significado De su obra Y de todos sus escritos A partir del 36 Él dice Quien controla el presente Controla el pasado Y quien controla el pasado Controlará el futuro Es decir En la novela De 1984 Winston Smith Básicamente Su trabajo Consiste en Leer la prensa Que está Siendo publicada Y recordar ciertas partes Y así Tratar de borrar El pasado Por ejemplo Hay ejemplos De Revolucionarios En la novela Que tuvieron un papel Importante Pero que La gente ya no se acuerda De ellos ¿Por qué? Porque han sido borrados De los libros Y en ese sentido Si se borran Los vestigios culturales Ya sean libros Ya sean series Ya sean Eventos Como los días De la De la fiesta nacional Por ejemplo Pensemos en Francia El día de la toma De la Bastilla Se celebra el 14 de julio Como la conmemoración Nacional de Francia ¿Qué pasaría Si eso se eliminase? Pues Mucha gente No conocería El origen De la revolución francesa Si empezamos a quemar libros Como pasa en Fahrenheit Se diría lo mismo Y la novela de Orwell Es eso precisamente Trata de eliminar Aquellos vestigios Del pasado Que puedan tener Efectos revolucionarios En las sociedades actuales Por eso Quien controla El presente De los libros Quien controla La manufacturación De los productos culturales Como diría Noam Chomsky Controlará el pasado Porque el pasado Al fin y al cabo Son las narrativas Que los humanos Nos vamos creando Y si tú controlas El pasado Ya vas a controlar El futuro Es decir Los que están en el poder Y tienen El control total De los medios De comunicación De las diferentes Ceremonias De los eventos Por ejemplo Pensemos en Rusia Rusia El 8 de mayo Conmemoró Putin Conmemoró la derrota Contra el fascismo Que para la Unión Soviética Fue fundamental Y para todo el mundo Realmente Para acabar con las fuerzas De las Axis De Hitler Y demás Y de Mussolini Pero claro Putin Extrapola Esta idea De la lucha antifascista Para darse legitimidad De su invasión A Ucrania Es decir Es una manera De que lo que pasa Con Putin Es que como controla El presente Él controla el pasado Y al controlar el pasado También controla el futuro Es decir Que esta idea De lucha antifascista Que en el pasado Fue fundamental Para acabar con los nazis Hoy en día Se utiliza Para darse Darse legitimidad E invadir Ucrania O lo que sucede Con Israel Con Palestina Israel básicamente Lo que La hegemonía Que se establece En el mundo Es que si tú Criticas a Israel Y te pones El parte de Palestina Eres un antisemita Y eso se puede ver En cualquier sociedad Cualquier intelectual De izquierdas Que haya Se posicione En favor de Palestina Pues lo atacan Por eso Y así Ejemplos innumerables Por eso La idea Quien controla el presente Controla el pasado Y quien controla el pasado Controla el futuro Y muchas gracias Por haber escuchado A esta Estos cinco episodios Sobre George Orwell Que creo que es un escritor Fundamental Fue esencial En la Guerra Fría En los años 30 Y también en nuestra sociedad Sus libros Realmente son muy importantes Seguir leyendo Él es un londinense Estuvo viviendo En Hampstead Heed Estuvo viviendo En Kentish Town Que son las zonas En las que Yo estoy viviendo Así que también Veo placas Suyas Cerca de Cerca de mi casa Hay tres placas diferentes Esto es parte De la memoria histórica También de Hablar sobre el pasado Estuve en Barcelona Y está la plaza De George Orwell En la que Obviamente Le honran Por haber escrito El libro Homenaje a Cataluña Así que este es Un escritor Fundamental En mi opinión Así que Gracias por haber Escuchado El podcast Y deseo Que paséis Un buen día De la memoria De la memoria Gracias.